Hey de nuevo soy Juacía y estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Iceland y les voy a enseñar a como hacer una granja de carbón o bueno también funciona con piedra como ustedes quieran infinito esta granja pues va a producir un montón y yo creo que ya esta granja es como una introducción a lo que ya es un poco más avanzado porque vamos a necesitar cintas transportadoras y cofre de salida porque si se han dado cuenta bueno cofre de salida vamos a ver lo tengo aquí este no este ok porque si se han dado cuenta mis otras dos granjas que yo he estado grabando es esta y la de aquí y estas de aquí pues no usan cintas transportadoras pero ahora si van a tener que gastarse bastante hierro y bastante todo porque sabemos que esto se craftea con varas y todo pero vale muchísimo la pena ya que el carbón tendrían ya básicamente combustible infinito como ven acá yo tengo ya 10.000 de carbón y también pueden hacer bloques de carbón que quedan muy bien a la hora de decorar y bueno aquí esta justo Igna YouTube que se unió a mi servidor ya saben si se unen y justo están de suerte pues estaré grabando así que bueno lo primero que tenemos que hacer para empezar a construir esta granja es tener obviamente una cantidad alta de totems yo les recomiendo que tengan mínimo 10 o 20 pero con 10 la granja ya debería funcionar bien o bueno 20 20 pero bueno primero tenemos que delimitar un área de en verdad no se cuanto pero yo iría con unos 35 está todo bien lo primero que debemos hacer es dejar un espacio de acá de donde queremos hacerla lo ponemos uno a la derecha luego dejamos un espacio y ponemos otro así estos cofres igualmente como esta granja produce un montón pueden poner cofres de doble salida estos cofres si no lo saben almacenan mucho más a ver miren por ejemplo les voy a hacer acá el ejemplo cuando lo ponga a ver si es que me sale ahí está estos tienen espacios de hasta 30 si ven acá yo puedo meter así y ven 39 espacios es decir es un montón y acá pues solo almacenan 5 y es una basura aunque sean más espacios igual no vale mucho la pena yo como no tengo espacio pues lo hice así pero ustedes en su caso si es que tiene más espacio pueden poner otro de doble salida incluso hasta donde ustedes quieran aunque ya les digo que estos cofres no son nada baratos pero igualmente yo lo voy a hacer así en mi caso solo porque pues ya saben no tengo bastante no tengo espacio no tengo espacio así que ahorita yo no tengo tanto espacio ya lo estoy repitiendo un montón de veces esto voy a hacer primeramente una aclaración si ustedes mi truco es de tener mucho dinero que está aquí arriba no les sirvió pues no lo sé pues es muy difícil que no les haya servido comprense pocos totems pueden hacerlo solo con una línea y les va a producir lo mismo así que yo ahorita voy a hacerlo así y van poniendo simplemente las cintas transportadoras y van poniendo los totems así así que yo voy a poner las cintas transportadoras hasta aquí más o menos y tienen que llenar todo al costado del totem ya saben que esto también funciona con piedra aunque para eso es mejor hacer una granja de cortapiedra porque la piedra no vale tanto ciertamente y esta es una zona de nuestra granja ahora ustedes pueden seguir poniendo hasta atrás lo sé pero como yo no tengo espacio no lo voy a hacer aunque luego me puedo comprar otro totem porque acá no pongo otro totem y luego acá al costado porque por una muy que está haciendo este no sé qué está haciendo what no sé qué está haciendo me está golpeando lo que sea ya tienen que poner ahora así hasta atrás así 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 y al costado de los otros totems para que si es que para que esos totems también uy ahí lo puse mal ahorita bueno ahorita ahorita lo corrijo que estoy poniendo todo mal estos totems van a dividir la cantidad de derecha y a la izquierda entonces me va muy lag esto no se pone o es que no te he dado permisos ok ya entonces esto va a poner los bloques de carbón a la izquierda y a la derecha ya ven miren miren cuánto me ha producido 33 de carbón y en lo que he estado hablando o sea no es tanto o sea si es mucho si es mucho no sé qué me está pasando en este vídeo así que yo como tengo la oportunidad de hacer esta granja pues voy a a este a completar toda la granja y pues ya y voy a ver cuánto me produce esto así que nos vemos en un momento y como ven ya tengo todo lleno de totems y esta granja es que produce un montón yo puedo apretar F y vemos que ya tengo acá unos 135 de carbón y ven o sea ven esto cuánto es o sea o sea con esta granja yo producí 10 mil 825 de carbón y por una muy simple razón que yo necesito bloques de carbón porque como ven acá estoy en construcción de una ultra granja de rayos una ultra granja de trigo que quiero hacer y la quiero traer a la serie quiero dedicarle todo un capítulo a esta este granja que creo que que me puede quedar bastante bien y que bueno produce un montón igual si les gusta o traer esta granja también al canal aunque creo que ya la he traído sí sí ya le he traído sí y bueno esta granja produce pues un montón como ven tiene tres pisos que o el tercero aún está en construcción el segundo segundo ya lo acabé y creo que puede quedar bastante chévere va para quedar como un edificio así gigante así que bueno este es todo el vídeo esta granja de carbón así cortito esta granja pues les produce un montón si es que mi truco de dinero no les sirvió pues sólo pueden hacer esta zona de acá no todo esto así que espero que les haya gustado no olviden activar la campana para enterarse de estas granjas que son los primeros también no olviden que esta granja también funciona con tótems de piedra como ustedes gusten pueden hacer otra de piedra o y bueno tener otra de carbón compartan con sus amigos que también juegan este juego para enterarse de las mejores granjas también activen la campana ya lo dije para enterarse de las mejores granjas y sin nada más que decir yo soy Juacía y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau!